Y se metieron Los traviesos Haciendo travenzuras Estos son Estos son Necesito testigos Para que vengan a ver Como la gente se pone a bailar Cuando travieso aquí viene a cantar Llenamos los escenarios Con mucho amor y sudor Así que agrande la rueda muchacho Y que se meta el centro un bailador Así que cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo es todo Todo es todo I'm a gay night, I'm a gay night I'm a gay night, I'm a gay night I'm a gay night, I'm a gay night Basta la mocha, saca la cosa Para que la jefa no se ponga rabiosa Deje el invento, deje tanto cuento Ponte ese bonito y dígale lo siento Saquenla a bailar, ponganla a cortar Con un buen tiempo que sea sensual Busquenla con todo, bota el promocoro Hácale saber que este anuncio Muéntenos todo, muéntenos todo, todo lo que tenga, 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 muéntenos todo, muéntenos todo, pero que todo es todo, muéntenos todo, muéntenos todo, todo lo que tenga, tenga, muéntenos todo, muéntenos todo, pero que todo es todo, muéntenos 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 todo, muénten Muéntenos todo, muéntenos todo, todo lo que quieras, venga, venga, muéntenos todo, muéntenos todo, que todo es todo, todo es todo. España y Ecuador, que lo muestren, Panamá y Nueva York, que lo muestren, Londres y París, que lo muestren, que lo muestren, que lo muestren, Chile y Costa Rica, que lo muestren, Puerto Rico y Cuba, que lo muestren, Jerico y Venezuela, que lo muestren, todo Colombia y el mundo entero. Para Colombia y el mundo, con tu cocina, tus traviesos, sencillos, y otra vez con tu cocina, oye SM, así se baila, la salsa urbana, con Freddy Love, Willy, Jey, Diego Sassó, estos son tus traviesos, así se baila, la salsa urbana, y no creías, no, oye yo aquí, así se baila, la salsa urbana, y no creías, no, así se baila, la salsa urbana, y no creías, 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 no creías,